La nueva entrega de la encuesta de infotécnica para las elecciones municipales en el Consello de Únanse, a las que están llamadas a las urnas 83.588 personas y realizada entre el pasado jueves 11 de mayo y ayer lunes 15, recogió un fuerte impacto en las expectativas electorales tras las conversaciones que salieron a la luz en las grabaciones que acorralan a Jacome. El sondeo recoge cambios sustanciales respecto a las oleadas anteriores, a medida que se va reduciendo el número de indecisos y voto oculto todavía en cifras altas. Hay dos ganadores en esta última semana y media, el Partido Popular y el BNG. Los populares, cuya candidatura lidera el exalcalde Manuel Cabezas, se despegan por completo de los socialistas y disparan su intención respecto a la encuesta publicada el 7 de mayo, alcanzando los 12 concejales. La mayoría absoluta se sitúa en 14, tantos como PSOE y BNG juntos, mientras el BNG empieza a pisar los talones al PSOE tras dar el sorpaso a democracia urensana. La lista que lidera Luis Seara alcanzaría ya entre 4 y 5 ediles en la estimación de voto de Infortécnica. El PSOE se mantendría como segunda fuerza, Paco Rodríguez se quedaría con 7. El mayor descalabro frente a 2019 lo sufre el actual alcalde, que acusa un importante desgaste, acrecentado tras los audios publicados en los últimos días. Democracia urensana obtendría entre 3 y 4 concejales. Eso situaría la formación de Jacome, muy lejos de los resultados obtenidos hace cuatro años, cuando obtuvieron 7. En cuanto al resto de formación, el Sinfortécnica mantiene la posibilidad de que irrumpa Vox en el consistorio, aunque la intención de voto se erosiona ligeramente.